Ok, si te bloqueé, por alguna razón tuvo que haber sido Lo que le vamos a hacer a Mau es una broma Porque todos los bikinis son baratos Pero él no sabe Bueno, lo que pienso sobre eso es que Que te está copiando, que tú lo estás copiando Que te caigan mal, que es enfrentamiento Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Chicos, estoy aquí en un hotel En Caracas, todavía grabando Este video Quiero que sepan que antes de grabar este video Grabé otro de mi operación de cordales Que son las cordales, las muelas del juicio Hay mucha gente que no sabe que son las cordales Voy a enterar en Twitter No los vi porque no sé Siento que no me convenció del todo Incluso ese video tiene cosas chéveres Que tiene como cuando me veo así toda hinchada La operación y eso Pero no sé si subirlo No sé si subirlo a mi página de Facebook O si subirlo tal vez a un canal de vlogs Que ustedes quieren que me creen ¿Cuál es su decisión? Quiero que me ayuden en esta situación No sé No sé, o sea, dígamelo aquí abajo Quiero que me lo comenten Mariana, queremos nuevo canal de YouTube, de vlog Queremos que lo subas a Facebook Me gusta esta idea Hoy vamos a hacer Ya no sé si esta es la tercera o la segunda parte No sé, o la cuarta Tal vez De reaccionando a lo que dicen de mí en TikTok Lo que crean de mí Ya sea bueno o malo Tramollas, comentarios Ustedes saben que la gente en TikTok es un poquito Intensity Hay que aceptarlo La gente en TikTok no tiene filtro O sea, la gente en TikTok va al grano Va a decirte Tú eres feo No me gustas, me caes mal Por favor, lárgate de TikTok Y uno Pero ya va Quiero empezar ¿Con qué será que empezamos? Con los comentarios O sea, a ver qué me han dicho en las notificaciones Ajá, obviamente siempre sus comentarios lindos Porque también hay muchos comentarios lindos Estaba mirando que de videos le dabas like Y le diste like a un video de Mariana Luego no eras hater de Mari Ya te descubrí ¿Quién será este? Soni mi flaca Parece que esta es como fan de Soni O bueno, no sé Hater mío tal vez Pero una niñita descubrió Que también me da like Así que Me gustan estos haters Que son fans en secreto Ojalá algún día sepa de mi existencia Yo lo mi religión Ya sé de tu existencia Mariana, ¿dónde estás para irte a visitar? ¿En qué país estás? Mira ¿Dónde estás? ¿Qué te busco? O sea, me encantó Amor empoderada Dime En China China te busco Me encantó ¿Es verdad que fuiste poseída? Sí Poseída por el espíritu del perreo Pongo hashtag Mariana A ver qué me parece Y yo dije Hay Hay una tentación Yo me voy a voltear para acá Para no ver la tentación Y yo no le habría Yo lo en toda la noche O sea, yo hablé con todo el mundo Menos con él Porque él era una tentación Entonces yo a él lo evité Desde los cuatro años Que Mariana y yo Llegamos juntos Donde tres de esos años Nos han sido siendo novios Yo siempre he estado enamorada de ellos Y espero que algún tiempo Nos vemos El suéter Ese suéter me lo regaló yo, ¿no? Cuando nos estábamos conociendo Como excusa Para volver a verla Agarren dazo Si a ustedes les gustó un chico Y quieren volver O una chica O un chique No sé Lo que a ustedes les guste Y quieren seguir viendo a esta persona Y los invito a su casa Tú dices ¡Ay! ¡Ay! Se me manchó la camisa Concha Y se me manchó De verdad ¡Ay! ¿Y ahora cómo me voy? ¡Ay! Me eché el vaso de agua encima ¡Ahora! ¿Cómo me voy? Toda mojada Y les van a prestar una ropa Y esa ropa será la excusa Para volver a ver ¡Ay! Mira, tengo tu camisa aquí Y te la tengo que ir a llevar ¡Ay! Bueno Hacer la recopilación Como de todos los besos Todos los momentos Yo lo haría Ustedes de verdad Que si ustedes les pagaran Por hacer eso Ustedes fueron millonarios O sea Serían millonarios ¿Verdad? Y ustedes son una cosa Impresionante No entiendo No entiendo ¿Por qué tendrías que hacer eso? O sea Primero uno La gente tiene que aceptarte Como tú eres Y aceptar que lo que te gusta Es tu gusto Pues no tienes por qué Cambiar tu forma de ser Porque viene Mira, ni el papa O sea No me interesa Lucha por cosas que te gustan O sea Lucha por tus ideales No hay nada más bonito En esta vida Y creo que es La cosa que hace al ser humano Que es la autenticidad Y que cada uno Puede escoger El color que le gusta La comida que le gusta La música que le gusta Y que haya ese tipo de cosas Que cada uno cree Su personalidad Porque tienes que Esconder lo que realmente te gusta Porque viene una persona Que no le gusta eso Yo siento que no Yo siento que más bien Lo hiciera al contrario Más bien Pondría el perdón más grande Pondría, mira Música A todo volumen ¿Por qué? ¿Por qué? Si le molesta Lo siento Pero esta es mi casa Luchen por las cosas que les gustan No se dejen manipular Por favor, gracias Ok, si te bloqueé No sé quién eres Pero si te bloqueé Por alguna razón Tuvo que haber sido Porque yo nada más Bloqueo a las personas Que de verdad Comentan algo Que yo digo Porque realmente O sea Casi no le presto Mucha atención a un hater Pero si de verdad Se está metiendo Con algo Que digo No quiero tenerte En mi red social No me da la gana O sea Para eso Yo tengo la decisión De escoger Si quiero o no Quiero tenerte ahí Y yo no quise tenerte Y por eso te bloqueé ¿En serio crees que Ganaste? Porque te bloqueé Y me hiciste un video Que dedicaste tiempo Editándolo Poniéndole música Poniéndole letras Poniéndole efectos Con mi cara Buscando pedacitos De videos Que salga yo Haciendo algo O sea Que salga yo Riendome Que salga yo Haciendo algo Dime ¿Quién me quiere? ¿Tú me quieres? Ven chico Ven Yo te voy a dar un abrazo Bueno Cambié de ángulo Para darle más dinamismo Al video ¿Saben que me acabo Acordar algo? Y es que En el video ese Que les dije Que me operé Tiene un final inesperado Está raro Está fuerte Porque Jamás pensé eso Y bueno Termino el video así Continuemos Dale ya a la calle Espera que verdad Que impertinente Junior La patrona La patrona Soy yo Mari sí es cantante Los haters quedaron Pensando que usaba autotune Ella no necesita autotune El autotune la necesita a ella Solo que en el videoclip Es grabado y suena más duro y jazz Obviamente cuando uno graba una voz Primero La toma que quedó En el video Que me estaban grabando Fue una toma Que yo dije Grábame Pero esa no fue la toma final O sea Uno graba Cuando uno graba una canción Uno graba muchas veces la canción Y al final Se toman Las mejores tomas De las grabaciones O sea Tú Puede que en algún lugar Hayas dicho Hey Bájale 10 Y en la otra Hay dicho Hey Bájale 10 Y obviamente Va a agarrar esa La buena No va a agarrarla Por lo menos ahí Yo me acuerdo Que en esa partecita Estaba recién cantandito La canción No sabía cómo era Ya después Como uno se va familiarizando Y le va agarrando Como el ritmo A la canción Te va desenvolviendo Y vas haciéndolo Mucho mejor Yo mis historias de Instagram Vivo cantando Día y noche Yo creo que todos los cantantes En su modo Tienen No sé si decir autotune Sino como un arreglo vocal Para que la voz Se escuche mucho mejor Pero si es un cantante bueno Realmente no se necesita Tanta producción Para que una canción Tenga un resultado final Espectacular Tiene que tener Una postproducción Muy buena Si me quieren oír cantar En mis historias destacadas De Instagram Cero autotune Cero producida Acapella Sin instrumento O sea Ahí está No entendí Que si me gusta Jota No Que no Que no Que no Ay esto fue cuando Estábamos grabando Un video de incondicional Que fueron muchos de ustedes Y nos entregaron regalos Me acuerdo de esa chica Que nos regaló Cositas como de plastilina Que linda Muchas gracias Muchas gracias Por llevar nuestro regalito A que huele Mariana Mi esposa Nuestra esposa huele a rosas Le dice Ustedes siempre ponen eso De que A que huele Mariana A que huele Mariana Yo tengo varios perfumes Pero a mí me gustan Los perfumes Que son como dulzones Me gusta El de Meow De Katy Perry Me gusta Fantasy De Britney Me gusta Uno de Ariana Grande Ay no me acuerdo Cómo se llama Es que Ariana Grande Tiene como cinco Entonces si me huele Posiblemente huela A esas fragancias Dulzonas O sea O sea Yo fui A comprar La comida Con chuelo Y a comprar Unas cositas Que estaban Comprando Y se me ocurre Hacer una broma Pero ahora me siento mal Porque lo deje Solito ahí Y es justo Para ayudar Ay sí Ay llegó alguien Mira la chista ¿Qué cosa? ¿Por qué dice todo eso? Que eso es una vaca ¿Qué? Que la ando defendiéndome ¿Qué quieres decir A Mariana vaca o qué? Yo te busqué ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas buscando? No, tú desapareciste Que me perdiste Que me perdiste Que le estabas comprando Los yogurts Qué mala Yo pensé Que la mamá te encontré Mañana y me dije Ay me dejó sola Y me vine triste No, ya pues En eso me pegué Triste En eso claro Así me paga Que te acompaña A hacer las cosas Chuelo, perdóname Yo te con... Yo te... Que no te conseguí Me pase Yo lo viento Yo te... Me gustó esa frase Y pala ¿Qué le está diciendo A Mariana? Panda tiene que ir a terapia Para superar Esto de que todo el tiempo Me diga que yo estoy gorda O sea ¿Qué le pasa? Hagamos spam En los videos de YouTube En Twitter En Instagram En todos lados Coméntale Panda por favor Deja de decir Deja de decir a Mariana Que está gorda O sea Está obsesionado Yo tengo un espejo ¿Sabes? Yo me veo Yo sé si estoy gorda O si estoy flaca A mí no me vengan A decir Por cierto Les voy a decir una cosa Dejen de decirle A la gente Cuando los vean En la calle Ay yo pensaba Que tú eras más alto Tú vas al médico Y el médico te mide Y te dice ¿Mides? Uno sesenta Te pesa Te dices Pesa Sesenta kilos Uno sabe cuánto mide Cuánto calza Es feo O sea Es feo Es feo Hacer sentir mal A una persona Porque esa persona Sabe que es bajita O sea ¿Por qué no? Dicen algo Bien positivo Como que Qué bonito eres en persona Qué rico hueles Ay me gusta Como te viste A ti no te gustaría Que yo te viera Y te diga Ay yo pensaba Que tú estabas más flaca ¿No me entiendes? Yo les prometí Este video Hace muchísimo tiempo Yo les había prometido Desde hace muchísimo tiempo Este video Hoy vamos a grabar Con Yolo Él modelándoles Mis bikinis Y él tendrá que adivinar Cuál es el bikini barato Y cuál es el bikini caro Hoy vamos a grabar El video Modelándole Mis bikinis A Mau Pero Él tendrá que adivinar Cuál de ellos Es un bikini barato Y cuál de ellos Es un bikini caro Entonces Lo que le vamos a hacer Es una broma A Yolo Porque realmente Todos los bikinis Son económicos O sea Todos los compré En una sola tienda Pero eso él no lo sabe Yo le dije Que él tiene que adivinar Cuál es el bikini económico Y cuál es el bikini barato Entonces Vamos a jugar Con ese bikini Básicamente Lo que le vamos a hacer A Mau Es una broma Porque Todos los bikinis Son baratos Pero Él no sabe Que todos los bikinis Que yo compré Son de la misma tienda Y tienen El mismo Costo ¿Cuánto le das? Eh A ti Toda la noche ¿Qué? ¿Qué? Cállate ¿Cuánto le das? No, yo sí te doy Toda la noche ¡Momento! Se parece al de Al de Mariana No sacó este traje de baño Mariana ¿No? No, por supuesto que no Ah, pero me recordaste Como a ella No, Carla Amigos Carla se enojó conmigo Por lo que le dije Pero No fue en mala onda Bueno Eh Lo que pienso sobre eso Es que Ok Chicos ¿Por qué ustedes buscan pelea? Todo el tiempo Ustedes están buscando Enfrentamientos Esta le copia a esta Ok, ya le copia a la otra Yo hace tiempo Puse un tweet En Instagram Que En Instagram No, en Twitter Que decía Que Cuando yo los encuentro Ustedes en la calle Muchas niñas pequeñas Me dicen Mariana Yo quiero ser como tú O tú eres mi inspiración Para estudiar periodismo O para ser youtuber O para ser tiktoker O para pintarme el cabello Como tú Siempre me dicen Cosas muy bonitas Y en los Elliot Awards Me paró una muchacha Un grupo de chicos Y La chica Y el chico Me dijeron Mariana Quiero decirte que tú Has sido inspiración Para nosotros Para nuestros videos Y te admiramos mucho Y me dijeron Unas palabras Hermosísimas Y Yo no sabía Quién eran ellos Pero Después Estuve platicando Más con ellos Los conocí un poco más Y descubrí Que era Carla Y su novio Y a mí me alegró mucho Ver Eso tan bonito Que ellos me dijeron Porque Como te digo Siempre te lo dice Un niño Pero cuando te lo dice Una persona grande Es como Wow O sea También puedo ser inspiración Para alguien grande Así como Como yo veo De inspiración A muchas personas Como yo veo De inspiración A Germán Garmendia A Yuya A personas Que uno dice Yo quisiera llegar A ser tan grande Como ellos Qué bonito Que alguien Que es grande También te diga Que se inspiró En tu trabajo A mí me pareció Eso muy 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 bonito Entonces dejen de crear Controversias Y cosas de que Mariana Que te está copiando Que tú la estás copiando Que te caigan mal Que mira Que se voltearon los ojos Que vi por ahí Que no Que Mariana le volteó Los ojos a Carla Yo no sé De dónde sacan eso Tal vez uno Qué sé yo Estaban grabando por allá Y yo estaba aquí En una nube Mirando por un lado Y entonces ahí dicen Ay que Mariana La está Yo no me llevo mal Con nadie Señor O sea Yo de verdad Ojalá Para que Para que puedan decir Mariana Y las otras Y una polémica Así fuerte Pero no llegamos A ese nivel Todavía no tengo Ese tipo de polémicas Carla y Mau Son personas muy lindas Cuando los conocí En el KL Fest Así que yo no tengo Nada en contra de ellos No está mal Inspirarse En una persona No está mal Uno querer Hacer un video Que hizo otra persona Me parece Que está súper bien O sea Todos lo hacemos En YouTube Yo creo que Todo el mundo Se copia de todo el mundo En el buen sentido Porque es como Cuando en TikTok Se hace viral un baile Tú vas e imitas Ese baile Porque quieres Que se haga viral ¿Verdad? Porque está en tendencia Es exactamente Lo mismo en YouTube O sea Malo fuera que Me estuvieran Echando odio En el video Y más bien Me nombraron En el video Y eso es una manera También de dar crédito O sea No conflicto A ellos me caen muy bien Además que son Súper grandes En TikTok Yo quedé loca De verdad Lo lograremos La verdad es que sí O sea Radio repetido Yoloreando Vestidos de novio O sea En el 2020 Nos vestimos de novio Para mi video De que le hice la broma Yolo Y bueno Él se vistió de novio Solo Yo me vestí de novia Y ya le apareció Vestido así En el segundo Fue imitando A Camilo y a Maluna Y en el tercero Fue la boda De 72 horas O sea Ya tres veces Vestido de novio Que va a venir Para este 2022 Ya pero ya aprendí Ok Ya aprendí O sea Cuando estoy grabando El TikTok Y que hay que hacer El helicóptero Si me cuesta O sea Como que estoy Chicos Estamos trabajando En esto Estamos trabajando En esto Para que se sostiene De preferir Me tiene Chequeadita Compra los Fic de Mariana Link en la descripción La camisa No es exactamente igual Pero si se parece El pantalón Es de Fashion Nova Creo Y la camisa Es de Shein Así que Por ahí le dejo el dato Yo me la paso Comprando ropa Si mi amor Y yo se lo he dicho Varias veces A mi no me gusta La ropa car A mi no me gusta Gastar 200 dólares En una camisa Me parece absurdo Me parece estúpido O sea Me parece estúpido Porque bueno Si la camisa Te va a durar Toda la vida Eso es verdad Pero cuantas veces Te van a ver Puesta esa camisa Yo prefiero cantidad Que calidad O sea cantidad Mucha ropa Mucha 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 Me vi un mes Con ropa nueva Se acabó Ay mala calidad Bueno ya no me la puse Otro mes Con ropa nueva Y así Prefiero eso A que un solo pantalón Me dure 10 años Porque qué fastidio La gente va a decir Bueno mañana Este pantalón va a hablar Quítatelo Quítatelo Mi plantarito Mira chicos Totalmente cierto O sea Sin palabras Totalmente cierto Yolo Es un personaje Y Fly Andrés Es una persona Completamente diferente Ya Lo voy a decir Más nada Voy a cerrar ese video Con eso Bueno chicos Si quieren Una tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Novena Aparte De reaccionando A sus edits A sus memes A sus A los haters De TikTok A todos Déjenmelo aquí abajo Ya saben Que les dije una encuesta Espero que hayan comentado Aquí abajo Si no Yo veré Yo veré Que tan interactivos Están ustedes allá Sígueme en todas las redes sociales Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Suscríbete Activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba un nuevo video Por favor Nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Nos vemos en mi sala Adiós ¡Mua!